Y aquí está Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar, por estas tierras y por estas aguas, precisamente un día como hoy, en 1818, el 27 de junio, salió a la luz el primer número de El Correo del Orinoco, y por eso hoy es el Día del Periodista Venezolano. Bueno, saludamos desde aquí y damos un aplauso a los periodistas y a las periodistas de Venezuela. Nuestro sincero saludo y aplauso. Felicitaciones al gremio de periodistas venezolanos y hacemos votos, pues, por un verdadero periodismo. Aferrado a la ética, a la verdad y el respeto a la opinión y a las opiniones más diversas, ese siempre es el sentido que le damos al periodismo auténtico. En Venezuela hay excelentes periodistas, sin embargo, algunos dueños de medios de comunicación, desde hace mucho tiempo han venido a través de la presión, del chantaje, de la corrupción, pues, tendiendo una densa capa oscura al periodismo venezolano. Yo, al mismo tiempo que felicito a los periodistas venezolanos, les hago un llamado para que continúen batallando por la ética, por la verdad. Felicitaciones al buen periodismo venezolano. Además, sí lo creo, que todo ha valido la pena y todo valdrá la pena porque, como dijo Bolívar, el que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Venezuela o aquel otro pensamiento, tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo a ser prodigios. Venezuela, Venezuela, la suerte de Venezuela no me será indiferente ni aún después de mi muerte. Así lo dijo Bolívar, la patria es primero. Todo vale la pena por la patria. Por eso es que yo, henchido de sentimiento patriota, hoy más que ayer y más que nunca, sigo llamando al pueblo venezolano, a la organización, a la unidad, a la unidad, a la ofensiva por la patria. Ojo, pelado, nosotros no podemos olvidarnos con quién estamos, con quién o quiénes son nuestros adversarios. No podemos olvidar lo que ellos han hecho. No podemos pensar ingenuamente de que ellos ya se olvidaron de golpe, se olvidaron de sabotaje, de paramilitares, de intervencionismo y ahora son unos santos varones que vienen con espíritu muy democrático. Ojalá fuera así, pero no olvidemos a Cristo, el Redentor, cuando nos dice que seamos cándidos como las palomas y astutos como las serpientes. Hago este llamado para que nadie se olvide de este escenario, de esta visión, de esta experiencia más bien. Ojo, pelado, nadie debe bajar la guardia en ningún terreno. Hoy es el día del periodista. Felicito de nuevo a todos los periodistas, los que están aquí presentes, periodistas, reporteros gráficos, todos ustedes, felicitaciones.